Me he levantado a las seis de la mañana Como lo hago cinco veces por semana Nunca pensé que compraría estas mallas Prensado para correr, no importa dónde vaya Voy en coche al sitio al que voy a correr Florecente pa' que me vea la gente Llevo un plátano pa' comer y reponer Me he vuelto a superar a por lo siguiente Corre, runner, corre Como si fueras a ganar algo Corre, runner, corre Como si te persiguiera un calvo Corre, runner, corre El premio es correr básicamente Corre, runner Dos kilómetros aunque cuentes veinte La calle es mi gimnasio, estiro en tu banco Proteínas en el gym, tabaco en el estanco Soy tan moralmente superior a ti como un vegano Soy más sano aunque tenga un riesgo de infarto elevado Rosarme contigo y empaparte en mi sudor Tengo en el muslo un tatuaje motivador Mírate al espejo, ese es tu competidor Bueno, y los perros sueltos, ciclistas y el riesgo de lesión Corre, runner, corre Me repilo las ingles pero es para correr Corre, runner, corre Conocer a runners para hablar de correr Corre, runner, corre No ocupes mi acera para caminar Corre, runner Tengo toda la equipación necesaria Aunque no sea tan necesaria Lo importante no es ganar, es terminar ¡Suscríbete al canal!